La policía portuguesa ha incautado más de 6,5 toneladas de cocaína destinadas a la venta en Europa. Tres portugueses han sido detenidos y se sospecha que forman parte de una organización criminal transnacional. Tendo en cuenta la cantidad y todo el circunstancialismo que rodeó estos transportes de droga para el territorio nacional, estamos naturalmente a hablar que la responsabilidad por estas importaciones es de una red criminosa, de un grupo criminoso transnacional con ligación a varios países que tienen capacidad. La operación Tártaro se ha desarrollado a lo largo de dos meses, durante los cuales se han llevado a cabo registros de inmuebles y se han incautado documentación y diversos efectos, entre ellos varios coches de alta gama.